Muy bueno chicos antes de empezar con este video les invito a que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que así no se pierdan de ningún video como este chicos Ya lo saben si no se quieren perder ningún video como este lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar las notificaciones que no se les olvide Así que ahora sí chicos empecemos con el video Muy bueno chicos estamos aquí en un nuevo gameplay comentado de Grand Theft Auto 5 Y bueno chicos esta vez les traigo un pedazo de truco de como tener RP totalmente infinito y legal Yo lo consideraría legal ya que no estamos haciendo ningún truco, ninguna trampa, no estamos haciendo trampa ni nada Estamos aprovechando el bug, se podría decir como el meme ¿no? Ok lo que vamos a tener que hacer para hacer este pedazo de truco lo que tenemos que hacer es tener un centro de operaciones móvil O si no que un amigo lo tenga o si no unirnos a una misión especial la cual se llama cazando topos Es del vehículo especial el que están viendo por pantalla es este vehículo especial Lo que van a tener que hacer es completar toda la misión y justamente cuando estén por llevar el tampa armado al punto de entrega Lo que van a hacer es pararse en la ubicación que están viendo ahí por el minimapa Van a tener que pararse en cualquier ubicación del mapa Y van a esperar a que los enemigos simplemente lleguen O sea los enemigos van a hacer respawn a cada rato Y les van a dar 200 de experiencia a cada camioneta que destruyan Ya que cada camioneta contiene 4 enemigos Y pues por los enemigos, cada enemigo que mates te va a dar 50 de RP O sea que más o menos en 10 minutos digamos Bueno, yo mato más o menos unos, yo que sé, unos 10 por minuto Unas 10 camionetas por minuto se podría decir Y pues aquí como verán aquí estoy con mi compañero Simplemente es esto chicos, lo único que tienen que hacer, perdón Es quedarse en un punto fijo de la carretera, de cualquier lugar Y yo escogí este lugar porque lo sentí más cómodo Ya que acá pues nadie me molestaba Excepto mi amigo que también le mando un saludo crack Y pues lo único que me puse a hacer es aquí atrinchurarme Y empezar a disparar a todos los enemigos que vengan por los lados De preferencia que vengan de un solo lado Utilicen la metodadora, el arma que ustedes quieran Pero el punto es que se tienen que quedar en un lugar fijo Y esperar a que las camionetas lleguen Ya lo saben chicos, esto lo tienen que hacer al final de la misión Antes de entregar el tampo armado al punto de entrega Así que pues, yo lo voy a poner en cama rápida Aquí, ojo, aquí me aumente dos niveles haciendo esto Súper rápido, súper sencillo 100% fiable No cuesta nada Ya lo saben, lo pueden hacer con algún amigo O lo pueden hacer solos Pero yo les recomiendo más con un amigo Para que, pues para que sea más Para que los dos puedan conseguir la experiencia Que tanto buscan, perdón Así que pues, voy a poner todo esto en cámara rápida Para pues, que chequen cuánto junté Cuánto de experiencia junté Y para que vean que no les miento Así que pues, nos vemos al final del vídeo Y pues bueno chicos, ya estamos acá de vuelta Lo que junté fueron dos niveles Total, fue el máximo que junté dos niveles Y ya lo saben chicos, lo único que tienen que hacer Es eso, lo que mostré anteriormente Así que pues, lo único que faltaría Es entregar el punto de entrega Y terminar la misión Así que bueno chicos Eso es todo por el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Espero que acá abajo me dejen su like Su opinión Y también suscríbete al canal Para más con él como este Así que ahora sí Sin nada más que decir Me despido y adiós Gracias Gracias